Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Javito Pinto y hoy os traigo un equipazo de la Liga Alemana de la Bundesliga Como veis son jugadores con gran nivel, jugadores con mucha media y jugadores que seguramente os llamarán mucho la atención y que muchos ya conoceréis a la mayoría Y bueno, como siempre os voy a hacer un poco un análisis rápido, os enseño al jugador la carta y os explico que sensaciones te dio con él y por qué lo he puesto Y bueno, en portería he puesto a Adler y en portería tenía dos dudas, no sé si poner a Adler o a Neuer Y bueno, miré las estadísticas y vi que Adler tiene peores estadísticas que Neuer pero no hay mucha diferencia Y como el precio es bastante diferente, Neuer es bastante más caro, pues he decidido poner a Adler por eso, por el precio básicamente Pero como veis sus estadísticas son muy muy buenas, tiene unas medias muy altas y ahí no ha funcionado muy muy bien La verdad es que no tengo ninguna queja sobre el portero y yo la verdad si os hacéis un equipo de la Bundesliga así un poco caro Os recomiendo que pongáis a Adler antes que a Neuer En la línea defensiva tengo a cuatro defensas, los laterales son Pizek y Alaba Y bueno, sobre ellos deciros que me parecen dos jugadores muy muy buenos Yo creo que son dos de los mejores laterales de FIFA Ultimate Team 14 sin ninguna duda Como veis tienen los dos un buen ritmo, a la hora de subir al ataque lo he probado y sí que es verdad que tienen un buen tiro El de Pizek es bastante mejor que el de Alaba Luego los dos hacen buenos centros, tanto Alaba como Pizek a la hora de subir al ataque si tienen que centrarlo hacen muy muy bien Y bueno, a la hora de defender también lo hacen muy bien, sí que es verdad que de cabeza Alaba no va muy bien y Pizek va bastante mejor Así que bueno, en resumen, Alaba es un buen lateral pero Pizek es mucho mucho mejor En el centro de la defensa tengo a Sokratis y a Felipe Santana Si habéis visto un vídeo anterior de un equipo barato de la Bundesliga también puse a estos dos defensas Y bueno, no los he podido cambiar porque me han parecido los dos muy muy buenos Ya me parecieron buenos con el otro equipo pero es que con este al ser de más nivel el equipo me han parecido mejores Han jugado mucho mejor O al menos esa es la sensación que yo he tenido Y bueno, como veis sus estadísticas son muy buenas Felipe Santana tiene 81 de ritmo, 77 de defensa y 84 de cabezazos Y Sokratis tiene 77 de ritmo, 81 de defensa y 82 de cabezazos Los dos son grandes defensas y me han parecido muy muy buenos En el medio centro de ofensivo tengo a Gundogan y a Luis Gustavo Gundogan, los que habréis jugado a FIFA 13, a Ultimate Team 13 Ya sabréis que era uno de los mejores medio centros defensivos o si no el mejor Y este año pues va por el mismo camino, a mí me ha encantado, yo creo que me ha gustado más que el año pasado Gundogan su posición original es medio centro como veis Pero mirad sus estadísticas son impresionantes 82 de ritmo, 73 de tiro, 84 de pases, 87 de regate, 74 de defensa Y lo único que sí que es verdad que ha un poco mal es el 62 de cabezazos Pero yo creo que Gundogan es un jugador que en cualquier parte del medio campo funcionaría Tanto por las bandas como de medio centro defensivo, de medio centro o de medio centro ofensivo Es un jugador muy muy completo y que a mí me encanta Defiende muy bien, sube muy bien al ataque Hace pases impresionantes y tiene un tiro también muy muy bueno Y luego a su lado está Luis Gustavo Que bueno, lo puse un poco por probar, porque el año pasado me gustaba Pero no tenía muchas esperanzas en él No sé por qué, pero no tenía muchas esperanzas Pero yo creo que ha sido el jugador que más me ha impresionado de la plantilla Si veis las estadísticas, pues bueno, algunos os gustará, otros no 75 de ritmo, 58 de tiro, que es una auténtica mentira Eso es más falso que... Es muy muy falso eso No tiene 58 de tiro ni de coña Prueba mucho el tiro desde lejos Y tanto con Gundogan como con Luis Gustavo Se lo prueba aún más Y Luis Gustavo no tiene para nada, 58 de tiro tiene mucho más 76 de pase, que yo creo que también es un poco mentira Yo le pondría un poco más, porque hace pases muy muy buenos 72 de regate y luego sus estadísticas de defensa Que son las mejores sin duda 83 de defensa y 77 de cabezazos Sin duda Luis Gustavo es un jugador puramente defensivo Pero a la hora de subir al ataque va muy muy bien Y por eso digo que me ha sorprendido Porque yo ya sabía que Luis Gustavo iba a ser bueno defendiendo Pero la duda la tenía a la hora de subir al ataque Y me ha gustado mucho como sube al ataque En el medio centro ofensivo tengo a Boateng Un jugador impresionante Si veis sus estadísticas ya impresionan bastante Tiene unas muy buenas estadísticas Y me ha parecido un medio centro ofensivo muy muy bueno Yo creo que difícilmente haya, que es muy difícil que haya Medio centros ofensivos que sean mejores que Boateng Como veis tiene 77 de ritmo, 80 de tiro, 78 de pase 81 de regate, 75 de defensa y 81 de cabezazos O sea, además de ser un buen medio centro ofensivo Tiene 75 de defensa Así que si lo quieres hacer, si quieres hacer que baje a defender Lo va a hacer también muy muy bien Es un jugador muy muy completo Yo creo que de los más completos de Ultimate Team Porque tiene unas medias impresionantes y a mi me ha encantado Su tiro es brutal Tiene un tiro con mucha mucha potencia Y además a veces se pone en la posición del delantero En alguna contra o cosas así Y en algún centro Si que es verdad que me ha marcado gol de cabeza Luego por las bandas tengo a los depredadores de este equipo A los cracks de este equipo A los mejores jugadores del equipo sin ninguna duda Son Royce y Robben Voy a empezar por Royce, el jugador de la izquierda A mí me ha parecido impresionante deciros que cuando Me empezó Ultimate Team 14 y vi que Royce era jugador de banda Que era interior izquierdo o extremo izquierdo No me gustó la verdad la idea de que fuese un jugador de banda Porque el año pasado ya lo había probado Y me gustó mucho de delantero centro Porque en FIFA 13 era delantero centro Bueno, o media punta o medio centro ofensivo Pero jugaba por el medio Pero ahora digo que menos mal que lo han cambiado Porque Royce por la izquierda me funciona mucho, mucho mejor Como veis sus estadísticas son brutales Son impresionantes 91 de ritmo 86 de tiro 80 de pase Y 86 de regate Es un jugador rapidísimo Pero brutal La velocidad que tiene es que no hay quien le pare Luego tiene 86 de tiro Que es brutal también Me gusta mucho su tiro con potencia Su tiro a reventar Pero es que el tiro con calidad es brutal De verdad, siempre que puedo Con este jugador Me meto hacia el interior O sea, con esta formación Y con estos dos jugadores Tanto Royce como Robben Es que si sigues por la banda recto y centras Tienes un jugadorazo arriba Tienes a Machuqui Que casi siempre te la engancha de cabeza Y te marca gol Y si no Te metes hacia el medio Y puedes chutar con los dos Porque los dos son impresionantes El tiro que tiene Pero el tiro que tiene Royce El tiro con calidad que tiene Es brutal, de verdad Es que es una auténtica pasada Una maravilla Me ha encantado Royce Y sin duda yo creo que no lo voy a vender En todo Ultimate Team Porque es brutal Y luego por la derecha Tengo a Robben El jugador más caro de este equipo El jugador con más media de este equipo Como sus testicas son brutales Son mejores que las de Royce Tiene 92 de ritmo 85 de tiro 80 de pase Y 92 de regate Robben me ha parecido un gran jugador Es un jugador muy muy rápido Yo creo que incluso más rápido que Royce O por ahí por ahí Son bastante Su ritmo es bastante igual Luego tiene 85 de tiro Y con Robben al contrario que con Royce Lo que me pasa es que Si que es verdad que me gusta su tiro con calidad Pero su tiro con potencia El tiro a reventar Me gusta más que el que Con calidad Tira con mucha mucha fuerza Para ser tan Tan canijo No es un jugador que tenga mucha Mucha fuerza Pero a la hora de chutar La verdad la chuta con mucha mucha potencia Me ha encantado el chute de Robben Ya lo veréis en los goles Que hay algún gol seguramente De que Bueno algún golazo de Robben seguro Pero bueno Como he marcado tantos goles con el equipo No os puedo poner todos Luego tiene un sienta de pase Que bueno Si que es verdad que hace muy buenos centros Pero sin duda Su tiro es lo que más me ha gustado Y luego 92 de regate Y bueno Ahora que digo esto Quería deciros que No sé si es lo que más me ha gustado Pero sin duda Lo que me ha impresionado de Robben Es la capacidad que tiene Para controlar el balón Para O sea Robben es un jugador Muy muy rápido Y normalmente los jugadores rápidos Cuando Empiezan a correr Y ya tienen Ya llevan un buen ritmo El balón se les suele escapar ¿No? Y por eso el defensa Le roba la pelota Pero con Robben pasa una cosa extraña Y es que Siempre tiene la pelota pegada al pie Es muy muy raro Pero es una capacidad Muy muy buena Y que funciona muy bien Y ya lo veréis En los goles Que hay algún gol En el cual Sin regatear Simplemente corriendo con Robben Y driblando un poco A los defensas Acaban marcando gol Empezando desde el medio campo Desde mi campo Porque es que Aunque no tiene O sea No utilizo mucho las fligradas con él A la hora de De correr Como tiene el balón tan pegado al pie Es muy difícil quitarle el balón Y es una cosa que me ha encantado de Robben Sin duda Royce y Robben Son los que más me han gustado de este equipo Quizás sea porque son los que más he utilizado Me he tenido mucho a jugar por banda para probarlos Pero me han gustado mucho los dos Y luego arriba en punta Tengo al gran Manchukic Un jugadorazo En la delantera tuve dudas Si poner a Lewandowski o a Manchukic Pero No me arrepiento para nada De haber probado a Manchukic Y haberlo puesto aquí Yo creo que es El mejor delantero centro de la Bundesliga Tanto en la realidad Como en Como en el juego Quizá alguno se me pueda echar encima Y criticarme por esto Pero Es mi opinión Y yo creo que sí que es así Manchukic tiene 77 de tiro Perdón 77 de ritmo 78 de tiro 88 de cabezazos Son unas testicas muy buenas Sobre el ritmo Deciros que no me ha parecido Un jugador lento A lo mejor Al tener Muchos cabezazos Y 77 de ritmo Podéis pensar que es un jugador lento Pero para mí no ha sido lento El hurto De un jugador bastante rápido Incluso me ha ido bien al hueco A la hora de hacer pases al hueco Me va bien Tiene un buen ritmo Yo creo que tiene un buen ritmo Me ha funcionado bastante bien Y luego 78 de tiro Que no le he probado mucho Porque Con Manchukic La mayoría de los goles Los he marcado de cabeza Pero bueno Me ha gustado mucho Manchukic Y sin duda Yo creo que es Yo creo que es el mejor Delantero centro de la Bundesliga Aunque bueno Habrá que probar A Lewandowski Y entonces Yo os lo diré Con Os lo confirmaré Vamos Así que nada chicos Este es el equipo De la Bundesliga Mi equipo De la liga alemana Yo creo que es el Mejor equipo O sin duda De los mejores equipos Que se pueden hacer De la Bundesliga Yo los dejo con unos cuantos goles Para que veáis Lo que es capaz De hacer este equipo Y los buenos goles Que mete Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Pues darle a like Aquí abajo Y si no estás suscrito al canal Pues por aquí abajo Hay un botoncito Y dale a suscribirse Porque sin duda No te voy a decepcionar Y seguro que Habrán muchos más vídeos De Ultimate Team Y que te gustarán Así que nada Ahora os dejo unos cuantos goles Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!